En este capítulo vamos a hablar de los líquidos orgánicos y de la sangre. Los líquidos orgánicos del cuerpo se originan a partir de los alimentos y bebidas que ingerimos a lo largo del día. El proceso de formación de los líquidos orgánicos es el resultado de unos complejos procesos de purificación en todo el organismo. Y hay dos tipos de líquidos orgánicos. Tenemos los que son fluidos, los yin, y los líquidos, los ie. Vamos a ver primeramente los fluidos, los yin. Estos líquidos son claros, ligeros y transparentes como el agua. Su función es la de humedecer. Son exudados como el sudor. También se manifiestan a través de las lágrimas, la saliva, mucosidad. Otra misión de los líquidos fluidos es la de llegar a ser un componente de la sangre. Estos líquidos pueden ser sudor, lágrimas, saliva, mucosidad. Y vamos con los líquidos orgánicos, que son líquidos. Hemos visto los fluidos, vamos a ver los líquidos, los ie. Estos ya son más turbios, más pesados y densos. Su función es la de humedecer las articulaciones. La espina dorsal, el cerebro, médula ósea. Además, también van a lubrificar los ojos, los oídos, la nariz, la boca. Estos líquidos pueden ser el líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, el humor vítreo, los fluidos gástricos o intestinales. Y algunos trastornos de los líquidos orgánicos. Pues pueden ser cuando hay una carencia de líquidos. Esto puede llevar todo un abanico de síntomas derivados del incumplimiento de la función nutritiva e hidratante. La carencia de líquidos en los intestinos, por ejemplo, puede provocar problemas de estreñimiento. Y también la acumulación de líquidos. La acumulación acarrea problemas de humedad. Por ejemplo, si el bazo resulta dañado debido a una mala alimentación, puede producir un exceso de humedad. Esto puede generar letargo, sensación de pesadez, enlentecimiento y también obsesión. Vamos a pasar ahora a la sangre, shuè. La sangre, en medicina china, tiene un significado totalmente distinto que en medicina occidental. En medicina china, la sangre, es una forma de qi, pero más concreta, más densa, pero qi de todas formas. Podríamos decir que la parte más sutil, y yang, sería la energía. Y la parte más concreta, sólida, y yin, es la sangre. Los dos forman parte de un tao, energía y sangre. La sangre, es generada por el qi del estómago y bazo, los cuales la forman desde los alimentos que ingerimos. Y también es formada, como no por el riñón, a través de la médula ósea. Por lo que, para alimentar la sangre, es necesario tonificar o trabajar, tanto bazo como riñón. La sangre es una forma densa de qi, y fluye con él por todo el cuerpo. Algunas de las funciones de la sangre. La función más importante de la sangre, es la de nutrir el cuerpo. Transporta nutrientes que llegan a todos los órganos, músculos, tendones. Otra función sería la de humedecer. Asegura que los tejidos del cuerpo no se sequen, y esto es muy importante. En el caso de la madera, la sangre del hígado se encarga de nutrir y humedecer los tendones y los ojos. La sangre del corazón humedece la lengua. Otra función de la sangre, según los textos de la tradición, dice que ésta ayuda a fijar la mente y favorece el desarrollo de los procesos de pensamiento, claros y estables. Una persona que presente una carencia sanguínea, puede tener, por ejemplo, propensión a la irritabilidad y a la ansiedad, debido a que la sangre no fija la mente de forma adecuada. Hay algunas relaciones básicas entre el chi y el shue, es decir, vamos a ver algunas relaciones entre la energía y la sangre. El chi genera la sangre. Puesto que el chi de los alimentos es la base de la sangre, por lo que si el chi es insuficiente, al final la sangre que depende de él también lo será. Muchas veces hay que tonificar el chi para problemas de sangre. Otra. El chi moviliza a la sangre. Sin el chi, la sangre sería una sustancia inerte. El chi de pulmón, por ejemplo, es quien infunde el chi necesario para impulsarla en los vasos sanguíneos, además del bombeo del corazón. Si el chi es insuficiente, la sangre se puede estancar. Otra de las funciones del chi, especialmente del chi de bazo, es la de mantener la sangre en los vasos y que no se derrame. Es propensas, por ejemplo, hemorragias. Cuando pasa esto, hay que tonificar el bazo. Si el chi genera la sangre, la sangre nutre el chi. Quiere decirse que proporciona, digamos, una base sólida para que de alguna forma el chi no flote de lo sutil que es. Es decir, que lo mantiene. Vamos a ver un par de trastornos que pueden ocurrir en la sangre. Por ejemplo, cuando hay una sangre insuficiente. La carencia de sangre suele deberse a la incapacidad del bazo de generarla a través del chi de los alimentos. Esto podría generar, por ejemplo, palidez de piel, sequedad de piel, vértigo. Y cuando hay sangre estancada. Si el chi es débil o se estanca, puede pasar que no sea capaz de transportar adecuadamente la sangre. Lo que provoca un estancamiento sanguíneo.